Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho. También te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí, gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo o nuevos vídeos en el canal. Y el día de hoy gente, estamos aquí como lo que es justamente en el nuevo evento de Monster Car dentro de Roblox. Pero bueno gente, antes de empezar con el vídeo, debo decir bastantes cosas bastante importantes de este vídeo. Seguramente ustedes van a ver demasiados vídeos durante este día, ya que voy a subir cómo conseguir todas las cosas dentro de este juego que sería un mini-evento. Y que probablemente esto pueda otorgarte ítems gratis, que esto la verdad no sé, no tengo confirmado aún porque no he visto ningún youtuber que haya subido esto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ayudar a conseguir a todos los que quieran conseguir las cosas acá. Y de repente puede ser que esto tarde o temprano no llegue a dar un ítem totalmente gratis por el evento este de Monster Car de los 26 años. También les digo que se pasen por el canal, ya que voy a subir más de 3 vídeos al día de hoy. Así que pasen por el canal porque YouTube va a dejar de notificar y ahora sí gente. También recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video que suba el canal. Y también recuerden unirse a mi grupo de Discord. Estamos a nada de ser partner de Discord y en serio, por favor, pónganse activos. Nos falta casi nada para el partner, estamos a literalmente días, semanas de ser partner de Discord y lo único que nos trata es la actividad. Así que bueno gente, ahora sí empecemos con los vídeos y empecemos a hablar sobre este nuevo evento y enseñar a cómo conseguir todas las cosas que voy a enseñar por cada vídeo a conseguir dentro de este evento. Y ahora sí gente, empecemos con el vídeo. Ehm, bueno, veo que te quedas sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Robux en Quantum Shop. En esta página vamos a poder comprar tus Robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabéis cómo comprar, hoy es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en el siguiente vídeo del día de hoy sobre el evento de Monster Car. Y el día de hoy vamos a conseguir, bueno, ahorita mismo vamos a conseguir lo que sería la gorra, que sería uno de los ítems más fáciles que vamos a conseguir aquí. Luego vamos a conseguir el helmet, que sería otro de los más fáciles que vamos a conseguir. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos hacer para poder conseguir lo que sería esta gorra? Bueno, lo que debemos hacer sería seguir este camino en el cual yo voy a seguir. Tenemos que venir justamente al mismo lugar en el que vinimos, en el que estuvimos la mayor parte del tiempo buscando lo que fueron los tokens. En este caso vamos a estar en esta zona porque vamos a ir a una zona en la cual encontramos un token y justamente al otro lado estaba lo que era esta gorra. No sé si se vio en el vídeo anterior, pero ahí se vio donde tenía el esto. Pero bueno, nada más debemos esperar con paciencia nada más esto. Nada, bueno, yo realmente ya no tengo paciencia porque estoy como más de una hora literal intentando grabar todo esto. Y los cervejeros que modelo están literalmente molestando con que vaya a ver el chat porque no sé lo que están haciendo. Y literalmente ya no tengo paciencia para grabar el vídeo normalmente. Pero bueno, nada más debemos esperar a que todo el estoballo, que las cosas estas, las piedritas no sean re troll si me quieran trolear así como ahorita. Que quieren que me caiga a la lava, pero bueno, nada más ustedes vean rápido. Recuerden que si tienen lajo, si necesitan ayuda con este evento, que si alguna ficha le falta algo, nada más viene a mi grupo de discos en el canal de YouTube. Vamos a estar ayudando a todos. Pero bueno, nada más venimos aquí. Ustedes si quieren pueden saltar de esta zona que es la que más a mí me genera confianza. Recuerden que debemos dar saltos bien exactos. No tenemos que saltar por saltar, le vamos a calcular. Pero bueno, nada más venimos aquí, damos a obtener y habremos obtenido la gorra de Monster Car. Pero bueno gente, espero que les haya gustado este mini vídeo donde me explico sobre esta gorra. Así que vamos ahora con el siguiente ítem en el siguiente vídeo. Recuerden suscribirse, estará al pendiente de los vídeos que voy a subir y que voy a estar subiendo más de 3 vídeos. Debido a que estos ítems los voy a subir todos por separado. Y ahora sí gente, nos vemos hasta el próximo vídeo chicos. Bye, bye. Chau.